Rafi, me da vida de Criticologo. Me encuentro esta vez con el director, guionista y productor de la película puertoliqueña, Broche de Oro. Nuevamente tenemos la oportunidad de hablar contigo sobre el filme. ¿Firme está en su final product? ¿Estás satisfecho con el final product? Sí, estoy fascinado con la película. Mira, eso suena arrogante. Lo que pasa es que como director, escritor y editor, yo ya llevo ya ocho meses trabajando en la película y todavía es el día que a mí me hace creír y me hace llorar. ¿Ves? ¿Sabes qué? Si a mí me afecta de esa manera, sé que estoy bien. Es una película, como fue la primera, bien personal. Anteriormente habíamos hablado de que muchas de las dos películas se tratan de tu vida personal, de tu historia. Tú tienes la oportunidad y es la bendición, porque hay que decirlo de esa manera, de trabajar con los recursos de actores y actrices locales de renombre. Es sumamente reconocido. Cuando tú estás escribiendo este guión, que te va a hacer cosas tuyas, ¿cómo tú lo balanceas para darle espacio a todo el mundo, que nadie se pierda? Bueno, es importante, porque cuando haces una película de elenco, como es Broche de Oro, la original y esta, que todo actor, todo personaje tiene que tener un momento donde brillan. O sea, una escena que es básicamente diseñada para que ese actor tenga su momento de gloria. Y lo bueno de todo esto es que, gracias a Dios, son actores profesionales que entienden de que aquí no hay un personaje principal. Aquí hay muchos personajes principales. Y gracias a Jacobo y a Diego y a Adrián, ellos entienden de que esto es una película coral. Lo que dicen, la gente es una película coral. Y tuvimos la suerte de conseguir a Charitín, de cuidar a Cordelia, de tener a Chori, mismo Julio Ramos, o sea, que tenemos un elenco fabuloso, ¿verdad? O sea, mi idea era hacer una película más grande, no a nivel de presupuesto, pero a nivel de personajes. Jacobo, como ya mencionaste, una persona, una leyenda en el cine, ¿cuánto, podemos preguntarle de esta manera, ¿cuánto él molestó, cuánto input te dio, cuánto dijo, Raúl, no me gusta esto, ¿sabes cómo es Jacobo? Cuéntame, ¿cómo fue trabajar con Jacobo nuevamente? Bueno, no, fue fabuloso, me sigue. Esta es la tercera película que yo hago con Jacobo. La primera fue una película más Cuerpo del Delito, una película de televisión. Y ya, como él vio nuestro trabajo en Broche de Oro, yo creo que él llegó a esta película con la confianza de que, you know what, si está todo bien, esto va a quedar fantástico. Lo bueno de todo esto es que cuando tú de repente reúnes actores como Adrián, Diego y Jacobo en el mismo cuarto, pues ahí que tú empiezas, yo como me alejo un poquito y tú empiezo a mirar como a distancia y yo, ¿qué voy a hacer con ellos? Y sale magia, porque ellos son amigos ante sí mismos, ¿sabes? Que simplemente captura esa energía, pero por pura casualidad, como dijimos en la conferencia de prensa, Diego Atexera es director de cine también, Jacobo es director de cine y yo tenía a Edmundo Rodríguez como asistente director, que es director de cine también. Y siempre hay esta preocupación, yo estoy en el monitor y de repente siento la presencia en la parte de atrás, yo me viro para atrás, están los tres así con los brazos cruzados y yo como, ¿y tú vas a filmar esta escena de esta manera? No me hablan. Y que persiguió, maravilloso. La película como mencionamos, es una película bien personal, bien tuya. Cuando la gente salga de ese cine, ¿qué tú quieres que se lleven de esa experiencia? ¿Qué te esperas que se lleven? Bueno, que hay que luchar, hay ciertas cosas que son inevitables, desafortunadamente en el hogar, el tema de la muerte, pues es prevalecente, de cuándo me voy a morir, cuándo me voy a morir. Lo interesante de todo esto es que la muerte, al igual que tragedias como huracán, nos une como personas y como pueblo. La historia toca en el tema de esos mitos, no solamente de cómo cada persona brega con la muerte en su nivel personal, pero lo importante es que hay que luchar. Es inevitable, pero al final del día hay que aprovechar el tiempo que nos queda porque la vida es buena y hay que protegerla, hay que absorber lo más que se pueda. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias aquí a Tarqueticólogos. Gracias.